Esta foto que circuló en Facebook muestra a un hombre con una danta degollada en el Parque Nacional Chirripó. A raíz de eso, el 3 de septiembre anterior, funcionarios del Área de Conservación de la Amistad Pacífico presentaron una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial por el delito de infracción a la vida silvestre. Precisamente se coordinó un operativo y el pasado viernes 19 de septiembre se detuvo a un hombre apellido Campos de 34 años de edad, oriundo de Peñas Blancas, quien al parecer es el hombre que aparece en la fotografía. Edgar Ramírez, fiscal adjunto de Pérez Celedón, dijo a ECN en sus noticias que en el Cantón Generaleño al parecer hay una organización dedicada a la casa ilegal, sobre todo en áreas protegidas. Detalló que en la casa del sospechoso se realizó un allanamiento el pasado viernes donde se encontró evidencia. El Ministerio Público ha recibido información por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, los funcionarios encargados del tema de control, que en esa comunidad de San Jerónimo hay varios vecinos, varios lugareños, ¿verdad?, que se han venido organizando o han venido realizando actividades de caza ilegal. Inclusive esto viene de hace algún tiempo y han sido los mismos vecinos los que han venido denunciando esta situación. Toda vez que el sujeto que fue detenido en estos días pasó por redes sociales algunas fotografías con algunos de estos animales que había sido cazados con él y con otras personas en principio de acuerdo con la investigación. Ramírez indicó que tras denuncias anónimas de vecinos de San Jerónimo de San Pedro y el apoyo a funcionarios del MINAES se determinó que en ese sector del Parque Nacional Chiripó se da mucho la caza ilegal. Por ello consideran que están tratando con un grupo organizado. Precisamente en eso es que estamos abocados tanto al organismo de investigación judicial, el Ministerio Público con el Ministerio de Ambiente y Energía y la misma comunidad a obtener los elementos suficientes para poder identificar, ya tenemos identificado a varios de ellos y para esto el día viernes en la casa del principal sospechoso se realizó un allanamiento, ¿verdad?, donde se encontraron vestigios de estos animales y rachos de que precisamente lo que señalan es que se han venido dedicando precisamente a esta actividad ilícita de casa. Igualmente el día en que fue detenido ese sujeto, por el cual se le está tramitando una causa en flagrancia, pero ya por el delito de portación ilegal de arma. El fiscal indicó que además se presume que el hombre detenido es uno de los cabecillas del grupo y que esta práctica la realizan hace tiempo. De acuerdo con lo que se ha venido señalando, él es uno de los principales cabecillas de este grupo que se ha venido organizando precisamente en grupo, valga la redundancia, para incursionar en terrenos, ¿verdad?, propiamente de esta comunidad de San Jerónimo, ¿verdad?, y que precisamente es ahí donde han venido realizando sus actividades ilegales de casa. Él subió una foto, fue con una danta. En este caso, ¿han conocido si hay más animales de que otras especies? Bueno, se ha hablado también de un tepe escuintle, ¿verdad?, y hemos encontrado vestigios que precisamente se están analizando de otros animales en la casa de habitación el día que se hizo el allanamiento. Cabe indicar que el hombre sospechoso portaba un arma de juego tipo carabina y un perro de cacería en el momento cuando fue detenido. Precisamente por la portación ilegal de armas se le hará un juicio por flagrancia. Por este delito, el Ministerio Público no solicitó ninguna medida cautelar. Sin embargo, a ese sujeto sí se le sigue otra investigación como sospechoso de matar a la danta en el Parque Nacional Chirripo.